Continuamos el trabajo aquí en la Ciudad del Norte, pues gracias al alcalde y toda su directiva, que está haciendo un buen trabajo aquí en Ciudad del Norte. Estas calles aquí eran puro lodo, pero gracias a todo lo que se está haciendo, le agradecemos a Dios y a todos. Sobre todo las calles, pues que eran difíciles la gente poder pasar los carros, las motos. Pues ahora como usted ve, puede caminar y salir los carros tranquilamente sin ninguna dificultad. Por disposición de nuestro alcalde seguimos continuando, trabajando en la reconformación y aperturas de calles. En la parroquia Venus, calle 26 de Diciembre, aquí estamos presentes con todo el equipo, pues haciéndonos presentes en los trabajos aquí en Ciudad del Norte. Inclusive yo estoy muy contenta porque hay en barrios que nunca han llegado obras y se está viendo. Por ejemplo, aquí en el barrio Imperatriz y en algunos sectores de aquí de la parroquia Venus, se está viendo las obras que él está haciendo.